¿Marco Paulo Papa ha entrenado con la Selección Nacional de Guatemala Mayor? ¿Cómo está todo esto, José Ra? Bueno, mis hermanos, el día de hoy les traemos una noticiaza para todos aquellos que están al tanto del futuro de Marco Paulo Papa. Y es que, mis amigos, hoy les traemos la noticia donde Marco Papa entrenó con profesor Tena en la Federación Nacional de Guatemala y el resto de la selección en el CAR. CAR. Así que, mis hermanos, hoy entramos con esta noticia. Recuerden que nos pueden apoyar con un fuerte like, suscribiéndose al canal y compartiendo absolutamente todo el contenido. Y aquí en la cajita de comentarios quiero escuchar su opinión, quiero saber qué es lo que ustedes piensan. Así que no se limiten, comenten y díganos qué es lo que ustedes ven. El día de hoy, mis amigos, se llevó a cabo el último entrenamiento en la Federación, en el Centro de Alto Rendimiento, que es el CAR, por parte de la Selección Nacional Guatemala. Esto de cara al último compromiso del 2022 contra Nicaragua el próximo sábado. Sin embargo, mis amigos, esto no fue la gran novedad, sino que recordemos que días atrás el que ha estado entrenando en la Federación ha sido Marco Paulo Papa, el cual ha tenido ya varios entrenamientos específicos en la Federación para ponerse a punto después de haber cumplido su sentencia con la ley. Y así, mis amigos, poder buscar una nueva oportunidad en el fútbol nacional. Recordemos también que hace unos días Marco tuvo participación en el partido entre la Federación de Guatemala y la Federación de México, donde Guatemala ganó 5 a 1 y Marco Paulo Papa marcó 4 goles. Sin embargo, lo que más destaca el día de hoy es de que una parte del entreno la logró hacer Papa con el resto de los seleccionados. Precisamente esta foto es la que lo confirma. Donde se mira, mis amigos, a Luis Fernando Tena atrás y a Papa adelante de la imagen. Ciertamente, mis amigos, esto, voy a ser bien honesto, solamente fue un entreno y obviamente para lo que está sirviendo estos entrenos es para que Papa pueda encontrar tanto su punto físico como también su punto competitivo. Recordemos que han sido más de un año en los cuales el jugador no ha tenido participación y está tratando de buscar lo mejor para él y para su carrera. Sin embargo, mis amigos, ya nos hemos dado cuenta cómo al mismo profe Tena le ha gustado integrar a algunos jugadores. En su momento lo hizo con Arquímedes Ordóñez para poderlo probar cuando él estaba con la selección sub 20. Ha probado también algunos arqueros y algunos defensas de la sub 20 y también de la sub 17 para poder completar el grupo. Y pues lamentablemente con la baja de Kevin López, el seleccionado nacional, pues se quedaba con una baja allí en el en el escuadrón que fue pues suplida eventualmente por Marco Paulo Papa, el cual estuvo entrenando y lo pudo ver y observar el entrenador mexicano. Así que, mis amigos, esto no quiere decir de que Marco va a estar convocado con la selección y nada por el estilo, pero pues es un paso más en la rehabilitación y obviamente en los pasos que Marco Papa quiera hacer para poder llegar nuevamente al fútbol nacional. Pero todo esto, ¿vos qué opinas? Bueno, te quiero leer en los comentarios. Te envío un enorme abrazo, que Dios te bendiga y nos vemos como siempre muy pronto. Chao. Chao.